¡Barnie! 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 Es más un mimo, es más un tema de branding hacia la marca y relacionamiento con las cadenas de poder llevar porque es muy inusual llevar un personaje tan prestigioso, un personaje tan importante como Barney a un punto de venta, generalmente es muy complicado poder hacer eso. El mismo personaje que está en el teatro es el mismo personaje que está en la tele. Haggis tiene una promoción muy grande en medios masivos donde la gente canjea códigos de barra por productos de la licencia de Barney. Es el tercer año que se hace este tipo de promoción masiva de Haggis con Barney básicamente para sus productos Active Sec y Haggis Classic. Como parte de esa promoción y como parte de lo que es la activación general de la marca para la promoción se lleva al personaje Haggis a hacer una gira promocional del show de Barney que se hace en el teatro ópera en estas vacaciones de invierno.